En el viernes de palomitas con sabor agridulce, en su guerra encontrarán un aliado inesperado que tendrá el poder de dominar los elementos esenciales y juntos deberán luchar contra el mal para evitar la extinción. Se parte de ellos con Pequeños Guerreros, el último maestro del aire y X-Men Apocalipsis por el 5.